La activista del movimiento estudiantil y artista plástica, Madeline Caracas, inauguró el pasado 25 de octubre su primera exposición de arte desde el exilio en Costa Rica, titulada Aleteo Forzoso. Sus pinturas retratan el dolor del exilio y sobre todo las heridas abiertas de un país bajo la represión. Elmer Rivas nos cuenta la historia del artista y de esta exposición, auspiciada por Managua Furiosa, que está dedicada a los centenares de víctimas de la dictadura. Para mí, un día muy emocional, siempre quise tener una exposición de arte, siempre quise tener una exposición solo en mis cuadros, eso nunca había pasado en Nicaragua, siempre compartía los espacios. La artista y activista estudiantil, Madeline Caracas, inauguró su primera exposición de arte desde el exilio en Costa Rica. Para mí esta exposición, sin duda, va dedicada a esos más de 300 personas que les fue arrebatada la vida. Sus pinturas retratan las heridas de las familias perseguidas por la represión de la dictadura. Hablo del duelo, del exilio, que ha significado para mí en mi vida estar exiliada, el exilio como un desarraigo, como un dolor, como un arrancarte de tu espacio. Y también hablo de Nicaragua, hablo del dolor de las Madres de Abril, de los asesinados. La estudiante universitaria participó activamente en las protestas por la negligencia oficial durante el incendio de la Reserva Indio Maíz y, posteriormente, durante la rebelión de abril. Se exilió en Costa Rica en agosto del mismo año, después de una larga gira internacional denunciando la represión estatal del régimen de Daniel Ortega. Llevo un año denunciando en espacios públicos lo que pasa en Nicaragua y no me ha temblado la voz, pero hoy, hoy sí, hoy sí, hoy sí me tiembla la voz, hoy sí me tiembla el cuerpo, porque hoy me doy cuenta que estoy viva, que resisto y que quisiera que los más de 300 asesinados por el gobierno pudiesen decir lo mismo. Antes de involucrarse en la rebelión de abril, el arte siempre fue su trinchera de denuncia social. Los temas que yo tocaba antes iban desde violencias de la mujer, temas que tenían que ver con la mujer, el propio cuerpo, tanto como la salud mental. En 2013 inició su formación artística, que cambiaría su visión del mundo y la relación con él. Creo que el arte ha estado en mí de muchas formas y creo que gracias al arte ha sido gran parte de mi sensibilidad y aspecto crítico hacia mi entorno y la construcción de ese proceso crítico hacia lo que me rodea y mi posicionamiento político parte también desde ahí, desde el arte. El estallido social de abril de 2018 marcó un antes y un después en su obra y su proceso creativo. Mis procesos eran un poco más intelectuales antes, partían de un proceso de investigación en el cual pasaban nueve meses, había procesos críticos de la obra, compartía con un grupo crítica de mi obra y ahora en esta exposición es precisamente algo que parte desde lo más crudo, desde lo que llevo dentro, desde lo que me duele, desde lo que siento y comenzar a poner el dedo ahí, comenzar a hacer memoria. Aleteo Forzoso es el nombre de su primera exposición artística, de trazos que conectan sus vivencias personales con las colectivas. Aleteo Forzoso es una frase que juego de mucha forma. Uno, porque al encontrarte con términos migratorios, uno que me llamó mucho la atención es que las personas que están refugiadas han sido desplazadas forzosamente. Entonces se le llama desplazamiento forzado o desplazamiento forzoso. Y aquí el aleteo es el inicio de los movimientos en los cuales un pájaro comienza a volar, para que un pájaro comience a volar. Yo sentí que a mí me echaron a volar, aunque no estaba lista, tenía que volar, tenía que crecer y teníamos que seguir luchando. Entonces para mí esta exposición es el inicio de un vuelo que espero que llegue hasta Nicaragua pronto. Dos de sus cuadros representan para ella un significado especial. Hay una obra en esta exposición en la cual habló de sentirme huérfana casi. Sin mis padres, sin mi familia, sin el soporte, sin alguien acá. El tema de la violencia que se siente en el cuerpo de no poder regresar a tu país es casi insólito. Cómo alguien no puede regresar a su país porque un régimen no te lo permite, porque amenaza con acabar con tu vida. Creo que enfrentarme a ese dilema de por qué no puedo entrar a Nicaragua es de las cosas que abril me ha dejado más rota. El exilio ha sido lo más duro que he pasado en mi vida hasta ahora. Y el otro es el de las Madres de Abril, que creo que dejé mi corazón ahí, dejé mi corazón en ese cuadro, en esas pinceladas, en la expresión, porque me sigue doliendo cada una de las personas que han sido asesinadas hasta el momento. El arte y la crisis política de Nicaragua están fuertemente hilvanadas en la vida de Madeline Caracas. Todavía no sé cómo va a evolucionar mi obra. Creo que ahorita ha sido un proceso catártico, el cual ha sido emocional, pero todavía no he llegado a madurarla. Quiero saber qué viene después. Sin duda alguna, el tema de Nicaragua y la denuncia no solo la voy a hacer desde los espacios políticos formales, la voy a seguir haciendo desde el arte y creo que un artista tiene que estar comprometido con su realidad y con su entorno. Durante la primera sesión del primer diálogo nacional en mayo de 2018, Madeline Caracas fue una de las voceras del movimiento estudiantil que encaró a la pareja presidencial. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. En su intervención leyó la lista de los asesinados por la represión hasta ese momento, de los que la dictadura se negaba. Todavía no puedo procesar que un día yo leí 55 nombres y hoy son más de 400 personas que han sido asesinadas bajo un régimen y de forma tan violenta. En honor a las víctimas, Madeline Caracas inauguró su exposición artística recordando el luto que aún sufre Nicaragua. Hay algo que yo me dije que no iba a volver a hacer y es volver a leer la lista y hoy la quiero leer porque creo que es la mejor forma de iniciar esto. Darwin Manuel Urbina. Presente. Hinton Rafael Manzanares. Presente. Richard Antonio Babón. Presente. El 16 de mayo me dejó una sed y una ansia de seguir luchando por Nicaragua, de estar comprometida en el desarrollo político y social de Nicaragua. Por eso también mi necesidad también de la formación, de seguir formándome, de buscar oportunidades para terminar mi estudio, porque Nicaragua necesitará mucho. Nuestro problema, como decía, no es aquí. Nuestro problema viene también después. Quienes somos después para Nicaragua, para la construcción de un Estado democrático, un Estado que garantice derechos humanos para todos y todas los nicaragüenses. Y para mí ese día me dejó uno de los más grandes dolores y uno de los recuerdos más agrios y dolorosos de mi vida al estar frente a los asesinos, a los responsables, de la masacre y de todo lo que ha pasado en nuestro país. Sigamos en resistencia. La exposición de Madeline Caracas, auspiciada por Managua Furiosa con el apoyo del Fondo Prince Claus, estará abierta al público hasta el próximo 25 de noviembre en el Salón Santa Tecla, un espacio cultural costarricense ubicado en el Jardín de Lolita, en el barrio Escalante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!